¿Por qué te vas? Si yo te di cariño y sobre todo amor Toda mi vida la he vivido para ti Tú eres mi todo ¿Por qué te vas? Y no te duele que yo sufra ya es por ti Si yo te amo y no puedo vivir sin ti No, no me dejes Voy a llorar en este invierno que se llama soledad Y entre botellas para intentarte olvidar Por este amor que no supiste valorar Voy a llorar Y entre mi ando siempre he de recordar Que si te quise jamás he de olvidar Piensa cariño ¿Por qué te vas? Y no te vayas mija Chavo ¿Por qué te vas? Y no te duele que yo sufra ya es por ti Si yo te amo y no puedo vivir sin ti No, no me dejes Voy a llorar En este invierno que se llama soledad Y entre botellas para intentarte olvidar Por este amor que no supiste valorar Voy a llorar Y entre mi llanto siempre he de recordar Que si te quise y jamás he de olvidar Piensa cariño ¿Por qué te vas?